Estamos en el Príncipe de Asturias, en Torreblanca, y hemos venido a ver en su huerto, en el huerto escolar, en el huerto del centro educativo, que comparten también con otros vecinos del barrio, qué tipo de experiencias, qué tipo de trabajo es el que están desarrollando. Estamos licitando con el presupuesto de este año de nuevo la implantación de en torno a 350 árboles más, más los que ya se plantaron en anteriores ejercicios. El objetivo, ya os digo, en centros educativos es llegar, la licitación se hace ahora para que la plantación se pueda hacer en torno al mes de octubre, que es cuando toca, y por tanto podamos llegar a ese objetivo no solo de generar más sombra en los centros educativos, sino también todo lo que va ligado a la plantación de los árboles, a la explicación y a la implicación de los niños y niñas en lo que significa la cultura del árbol y en cómo cuidarlos y mantenerlos en la ciudad.